de las autoridades que son las que tienen que responder lo hagan. Pero nos decía, Freddy, que te comentaba una persona que es familiar de un paciente internado en el INERAM que no les dan medicamentos, que eso es mentira. Contanos. Efectivamente, la falta de medicamento es real. Muestra de ella son esas recetas, esas boletas legales, es donde consta el monto del dinero que la gente está pagando. No hay medicamentos. Y decía hoy la licenciada Eva Kage, daba una lista de otros medicamentos esenciales que faltan. No solamente faltan estos dos específicos para las personas que están intubadas. No tienen antihipertensivos. No tienen medicamentos que son para que la sangre no coagule. En el caso de aquellas personas que tienen diabetes. Y otra cantidad de medicamentos que ella me mencionaba. Y esto que está a mis espaldas, que ahora está mostrando nuestro compañero Rufino, esta es la manera, la realidad con que la gente se encuentra y con la realidad con la gente como vive en este sitio, en este lugar, bajo estos mangos justamente, Menchi. Y compartimos esa nota que tenemos con esta ciudadana que hacía justamente este reclamo y ese sueño que ella tiene. La de verle a su mamá salir caminando. Pero ¿cómo va a salir caminando si no le proveen los medicamentos que requiere para seguir manteniéndola con vida? Compartimos. Renunciar a su familia. Después tuvieron que venir a retirar su cuerpo en una bolsa negra. Yo no quiero eso para mi mamá. Yo no quiero ver que mi mamá salga de ahí caminando. Yo quiero que le ayuden para ayudar a estos doctores maravillosos. Porque están luchando, porque también ellos están perdiendo. Su ser querido, que nos hagan acercar su factura, sus recetas, para que nosotros podamos seguir peleando por la gente pobre, por la gente del interior, por nosotros mismos. Yo no es por mi mamá solamente lo que estoy peleando ahora. Nunca pensé que iba a pasar esto. Y estoy haciendo todo esto. No solamente por mi mamá que está acá, que ahora va a ser traquetomía, le van a hacer ahora también. Les pido, por favor, a esa gente, háganos acercar su factura para demostrar, porque están diciendo que nosotros queremos protagonismo. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos la salud de nuestro ser querido. Yo amo a mi mamá y mi hija, mi hijo de 5 años, mi hermana, docente de 42 años, también estuvieron enfermos. Y la que llevó la peor parte fue mi mamá. Por eso estoy haciendo así. No solamente esta lucha lo estoy haciendo por mi mamá, ni por mi familia. Lo estoy haciendo por la gente pobre, que ya vendieron todas sus cosas, que ya se están quedando en la calle. Acá vinieron personas que solamente duraron dos días.